Buenos días, bienvenidos al curso de primeros socorros urbanos. Mi nombre es Brian Vargas, instructor de AC CIDER. El día de hoy vamos a entregarles a ustedes el material y el conocimiento de qué hacer en caso de una urgencia o una emergencia, cómo actuar, hasta que lleguen los hondes de control y de emergencia para el apoyo total. Entonces, por favor, este curso es muy importante para toda la comunidad, así que espero tener toda su atención. Muchas gracias.